Seguimos actualizando información. El Parlamento de la República Centroafricana eligió a una mujer como nueva presidenta interina tras dos meses de violencia sectaria entre musulmanes y cristianos. La alcaldesa de la capital, Bangui, Catalina Zambapanza, de 59 años de edad, fue elegida como presidenta interina para aliviar el conflicto interreligioso que afecta al país. En su primera locución, la mandataria hizo un llamado a deponer las armas. El país está sumido en una ola de violencia, luego que una coalición rebelde de mayoría musulmana, los CELECA, derrocó al presidente François Boussicet y aumentaron los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes. Más de 2.000 personas han muerto producto de la violencia, según cifras de la ONU y varios países están en la zona para una supuesta conciliación. Y los participantes...